Hola, bienvenidos a mi canal TipsyMásOficial. Hoy realizaremos un elefante de bombón super lindo, hermoso, que les va a encantar. Utilizaremos tres bombones super gigantes, dos bombones medianos y un bombón de corazón en color rojo o cualquier otro color que ustedes prefieran. Y para que escarchen el bombón les dejaremos el link del video donde les muestro cómo hacerlo en la cajita de información. Una vez listo y seco el corazón, armaremos la paleta. Cortaremos el primer bombón en diagonal y los pegaremos aquí. Cortamos el siguiente a la mitad, doblamos poquito y los pegaremos justo aquí. Este bombón lo cortaremos en dos y nos servirá para las orejas del elefante. Sellaremos con azúcar glas para quitar la parte pegajosa. Así van a ir y para colocarlos nos apoyaremos de dos palillos. Esto hará que esté muy firme y no se caiga. También le pondremos un poco de royal icing para que pegue super bien. Ahora vamos a decorar como más nos guste. Yo utilizaré royal icing color rojo y claro que pueden decorarlo con el color que ustedes prefieran. El color que ustedes gusten, su color favorito, échenle creatividad, háganlo sin dudar porque del color que le pongan les va a quedar chulísimo. Se los aseguro. Ustedes no se detengan, inténtenlo porque si no lo hacen jamás sabrán si se ve bien o no. ¡Gracias! 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 Y también les tengo la receta del royal icing. El link del video se los estaremos dejando en la cajita de información para que pasen a checarlo. Es una receta super fácil de hacer con solamente tres ingredientes y les va a servir muchísimo para decorar sus paletas. Le pintaremos los ojitos super tiernos. En el corazón escribiremos una frase. ¡Gracias! 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 Y también pintaremos unos corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ponerle la trompita ocuparemos la tercera parte de un bombón grande. ¡Gracias! esta pieza y este lo vamos a sellar con azúcar glas y cortaremos de esta forma un poquito menos de la mitad y esta pieza es la que ocuparemos para la trompita del elefante esto va a quedar así aquí es donde lo vamos a pegar y así es como va a lucir o también podemos solamente pintarle la trompita con royal icing pero con royal icing consistencia firme para que mantenga el volumen y también luzca muy bien para finalizar le pondremos un poquito de color en las mejillas esto es colorante vegetal en polvo rosa también pueden utilizar matizador rosa y esperamos que les haya gustado muchísimo esperamos que lo realicen ya lo vieron queda súper lindo miren qué hermoso está dejen sus comentarios y su manita arriba si esta idea les gustó y como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tips y más oficial presionen la campanita para activar las notificaciones para que les lleguen los próximos vídeos les muestro aquí otro que realicé lo pinté de color rosa la verdad que con cualquier color lucen súper bien esperamos que les guste mucho suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos en sus redes sociales esto hace que muchas más personas la puedan ver y muchas muchas gracias por estar aquí cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo para ver más ideas de san valentín da clic a cualquiera de los recuadros que aparecen en este momento en pantalla o simplemente visita nuestro canal tips y más oficial y y y y y y y y y